Música ¿Qué pasa si se los más arriba? ¡Bullo y marido! Que vulgar sea un poquito buen amor Y bien parado y no creo que te he llorado Que es verdad que es tan bueno que todo lo sé bien hecho O solo voy a rogar Y yo no soy como las otras que a sus pies se han humillado Me dejando que creer Y yo sin embargo estoy contada Lo que tengo que rasgar y parecer mucha mujer ¿Qué pasa si se los más arriba? ¡Bullo y marido! ¡Bullo y marido! ¡Bullo y marido! ¡Bullo y marido! ¿Qué pasa si se los más arriba? ¡Bullo y marido! Música ¿Qué pasa con esa muña mujer? Un chico macho fue su reino Porque vino a darse cuenta después de lo que pasó Si quería solo un parque tranquilo Y después de algarse cualquier pases me mintió Si por ahora soy poca cosa, para mí no es una loca De que la grandeza mujer Tengo unos cargos de conciencia, pues muy linda Las querías y también me corresponde a ser Como dice el uno ¿Qué pasa pues? Que no vuelva a amar No hay reino atero, no hay también tu mamá No hay reino atero, no hay también tu mamá